Yo no quiero cambiar, yo no quiero aclarar rumores y nada de eso, entonces al final del día Que piensen lo que quieran Se casen jóvenes, por favor jóvenes, la verdad, bueno, cada quien haga lo que quieran De yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida Cualquier teoría o lo que sea, ya no No dar arremete contra Pepe Aguilar, Ángela cayó, así respondió Pepe tras propuesta de matrimonio Yo no quiero aclarar rumores y nada de eso, entonces al final del día, que piensen lo que... No dar no pudo aguantar más la indiferencia de su suegro Pepe Aguilar Y terminó arremetiendo tras la propuesta de matrimonio que le hizo Ángela Aguilar La cual Pepe no estuvo presente ni de acuerdo ¿Te das de cuenta que... que todos aceptaron? Pepe Aguilar no aguantó que su hija lo pusiera en ridículo al confirmar su romance con No dar Sin su aprobación y por esta razón al parecer no fue a la propuesta de matrimonio Que le hizo No dar a Ángela, por lo que en ningún momento No dar buscó su aprobación como padre Lo que ha enojado a Pepe Aguilar tras dicho pedido Fue de una relación que yo quería tener con este hombre No dar ya no quiere tener más controversias en su relación con Ángela Pero al parecer tras fuerte rechazo de Pepe Aguilar Esto ya no le está agradando a Cristian No dar Y según fuentes en Los Ángeles se está arrepintiendo de su relación con Ángela Aguilar Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida Ángela Aguilar acaba de exponer la verdad detrás de lo que se ve en la relación de Ángela Aguilar y Cristian No dar Y esto ha hecho estallar en las redes sociales De tal forma que No dar ya no está soportando a su suegro Ángela Aguilar ahora mismo no le importa ni tan siquiera su apellido tan fuerte que lleva en la música mexicana Como es la dinastía Aguilar y solo quiere defender su amor por no dar Y esto no acabará de la mejor manera le dijo Pepe Aguilar Se casen jóvenes por favor jóvenes la verdad bueno cada quien haga lo que quiera El público sigue viendo con malos ojos esta unión por lo que siguen lanzando severas críticas en su contra Y aún se han pedido a los padres de ambos una explicación de la situación Y que pensaban de esto tan inesperado Muchas cosas que me han pasado de comentarios o notas falsas o videos falsos Bueno y tú que piensas de todo esto Crees que la aprobación de matrimonio debió ser al menos aprobada por Pepe Aguilar Y que opinas de que ya no dar se está cansando de la relación con Ángela Aguilar No te vayas sin dejarnos saber tu opinión Un saludo y hasta la próxima Yo no quiero aclarar rumor y nada de eso entonces al final del día que piensen lo que quieran